Cumbia con base Las palmas arriba, las palmas arriba ¿Qué es lo que pasó con las palmas? Palmas arriba Palmas arriba Todas las manos para arriba haciendo palmas Todas las manos para arriba haciendo palmas Todas las manos para arriba haciendo palmas Arriba, 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 arriba Había un amigo y le pregunté Pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraré mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Toma fuerza Levantamos la manito bien arriba Levantamos la manito bien arriba Todas las palmas arriba Todas las palmas arriba Arriba, 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 arriba Las manito de todos Yo soy más hermoso Yo soy más hermoso Vivo Los detalles, las cosas Que me harán recordar Que no voy a marcharme Tú lo decidiste Yo comprendo y me alejo No sin antes decir el té El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Que en mi adiós te deseo lo mejor Pero estoy donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Mi amor A mí no me importa Yo te quiero a morir Sobre todas las cosas Hoy digo basta No quiero llorar más por ti Hoy grito basta Hoy es el fin No quiero más sufrir Ya me he cansado De perdonarte cuando mentí Ya me he cansado Y esta canción la hice para ti Ya no quiero más sufrir Ya no quiero más de ti No quiero nada No me cansé De entregarte mi alma De darte mi tiempo Mi vida y mi amor Siempre te envío de nada Ya me cansado Ya me cansé De esperarte en mi cama Y en mis noches vacías Abrazarme a mi almohada Ya no más ¿Qué hice para que me castigaras? ¿Qué hice para que me castigaras? Si te reíste en mi cara Con esa mala mujer ¿Qué hice para terminar lo nuestro? ¿O fueron tantos los cuentos? Tantos para olvidar Que yo te di mi alma entera Y no es justo que muera Y no es justo que muera Por venganza el amor No me castigues amor No me toques dolor No me lastimes Que aún te quedo Y no le puedo sacar Ni dejar de sentir Tu perfume a mi piel Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez Entre mis brazos a la mujer Por sentir tu calor Y en casa de tu piel Yo daría mi vida Y te volveré a sentir Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Te pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño Te amo Y házame un poco de mí Yo te amo Y yo quiero decir que te amo Y sabes amor como extraño Siento que muy cerca de mí Te amo tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tener que a mi lado Y ser de mi amor muy feliz Mi vida te amo Y yo quiero decir que te amo Y yo quiero decir que te amo Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre ser Estoy muy solo Sin saber que hacer Ando buscando Este gran querer Yo siempre busco Y no puedo encontrar A una mujer que me ame de verdad Vivo saliendo solo en mi habitación No sé que un día encontrar No sé que un día encontrar A mi amor No sé que un día encontrar A mi amor Si, 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 eh, 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 si, 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 ah, ah Que solo estoy aquí Que me hace tanto daño Es duro soportarlo Que me quise al escribir Sin pedir De la luna de mi habitación No sé que un día encontrar No sé que un día encontrar Es duro soportarlo Y yo quiero decir que un día encontrar Y te daré sorprendentes Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, te vives a vivir Pero es difícil decir Sin mentir Reconozco que eres parte de mí Ya no sé ni qué pensar y sin tener que perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro, por besos, tus caricias Por tu forma de mirarme, te atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Y tú con tu risa volvaste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le pusiste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos, y se me forman la garganta un mundo Me siento como fuera de este mundo Me robaste el alma con un beso, y te metiste en medio de mis sueños Y tú me enseñaste a sentaciones con tus besos, tus caricias Porque sólo no he podido terminar mi soledad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Y tú con tu risa volvaste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le pusiste sentido a mi vida Y tú con tu risa volvaste mis heridas Y tú con tu risa volvaste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le pusiste sentido a mi vida Una noche la he soñado A la mujer que ya quise temer Su manera de ser más impactado Fue tu sentirla no podría creer Con mi amor soñé Esta fue lo que más quería Porque con el corazón la amé Y ahora que desperté de ese sueño No podré amar a esa mujer Porque yo la soñé Fue un sueño Amarla así, quererla así como si nada Solo en mi cama Me desperté llorando, llorando Quisiera volverla a ver Pero en verdad como mi amada Solo en la playa Quisiera estar soñando, soñando No pude decirte lo importante que fuiste tú En cada momento en mi cama En cada momento en mi oscuridad 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 Que fuiste sin luz Pero ahora no más Solo tengo de amar Luego va que llorar Vuelvese que en el cielo tú pero hoy estás y hoy no sé cómo yo olvidarte Y hoy no sé cómo resignarme y hoy no sé cómo yo olvidarte Y hoy no sé Y ahora es tan difícil soñar, es tan difícil despertar Y mirar a mi lado y saber que no está tan difícil Y fue tan difícil seguir sabiendo que jamás estará junto a mí No pude decirle yo lo gusto que la amaba Pidiendo esa comida que para pena yo guardaba, estuvo en esa cama, yo le abrazaba Pidiendo que por favor no me dejara que lo crees Y hoy que tomó la decisión y solo me queda de mi presenación Levantamos las manos de arriba, levantamos las manitos de arriba Todas las palmas de arriba, todas las palmas de arriba Arriba, 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 arriba el hermanito de todos Estuve dormiendo tu cuerpo, mirando a mí y a mí Nuestras cosas están consumiendo, la noche empieza a vivir Recuerdo lentamente cada barco de tu ser Y no seguiré contemplando tu cuerpo de mujer Pensar que pierde ver tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Pensar que pierde ver tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Estuve tomando tu cuerpo, mirando a mí y a mí Nuestras cosas están consumiendo, la noche empieza a vivir Recuerdo lentamente cada barco de tu ser Y no seguiré contemplando tu cuerpo de mujer Pensar que pierde ver tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Pensar que pierde ver tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Tu marito salga todo el mundo Palmas 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 Desapare Y no te deja perder Y no te dejaré Vivimos conmigo Y trataré Que no me dejare Dedicaré Por obras del amor Las horas que pensaron me hacen en ti Se hacen eternas Como esto tiene que tú no comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón sería tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Un día desaparece Que no me deja ver Que no me dejare Que no me dejare Que no me dejare No se Cuando sufro más Si amándote o queriéndote olvidar Que amargo es amar Sin ser amado O sentirse amado A los recuerdos Es mi vida Es mi vida un infierno Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto Con el viento a tu favor Es mi vida un desierto Porque no tengo tu amor Es mi vida un desierto 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 Y es mi vida un desierto Mi dolor, mi dolor, mi dolor Con las manos bien arriba si no palma Con las manos bien arriba si no palma Las palmas arriba, las palmas arriba El grito de todas las picas La fe ya se termina Mi alma se desangra de un sentiente No, no quiero resignarme Porque sé que en este mismo momento Me le estás diciendo amor Si yo sé que a él no lo querés Y reñegas cuando vienes tu besarlo Porque a ti yo no estás más a mi lado Que más da, sé que tarde o temprano Mi corazón no me dirá Mientras tanto yo aquí te esperaré Para poder devolverte tu alegría Si querrás llorar Y cada vez contar Que me harás mi calor Y llorarás por mi amor Lumbia Lumbia El grito de todas las picas Y cada vez que la luz se deshace Que me harás mi calor Y cada vez que la luz se deshace Mientras tanto yo aquí te esperaré Cada vez que miro al cielo me pregunto si la luna me dirá lo mucho que te quiero Cada vez que miro al cielo me pregunto a la cerveza si te han dicho que eres mi suceso Ya las noches son más tristes, por la vez y por la vez La luna se empieza a vernos a vivir, las estrellas ya no brillan y yo que la nada soy El cielo se queda sin estrellas, por la vez que miro al cielo me pregunto si la luna no se llena Porque te vas El cielo se queda sin estrellas, por la vez que miro al cielo me pregunto si la luna no se llena Porque te vas Váyanlo, váyanlo, váyanlo a ti Váyanlo, váyanlo a ti Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mi Porque tienes que bailar este pasito Tú tienes que bailar este pasito Pasito Tum 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 Ó Pasito Puntun, Pasito Puntun, Pasito Puntun, Pasito Puntun Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, Pasito Puntun, Pasito Puntun, Pasito Puntun Pasito tum tum, pasito tum tum Mis amigos me decían, que algún día pasaría No fui a hacerte menos, que tonto soy ¿A poco lo planeaste? Sin pensarlo me engañaste Ciego no veía, que tonto soy Sé muy bien, pero tú te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejaste el orgullo, amor y quebrado Era lo que tú deseaste, y ahora tú me desparechaste Dejándome en la vida y salido Cada vez que te llevas todo Quedo aquí tan triste y solo Dejaste el orgullo, amor y quebrado Era lo que tú deseaste Y ahora tú me desparechaste Dejándome en la vida y salido Julio ¿Qué te parece? Olvídate Yo te pienso Todo lo que sigue flotando Contigo de la mía Buena valla Todas las vagones con las manos y en arriba Todas las vagones con las manos y en arriba Todas las vagones con las manos y en arriba Todas las vagones con las manos y en arriba De acá, de allá, de acá, de allá Un, dos, tres, va Vente alante, para calmándose Si no aguanto más, te juro que no aguanto Vente alante, para calmándose Si no aguanto más, te juro que no aguanto Cierra los ojos, dame un besito de tus labios rojos Abre los brazos, tira los ojos Dame un besito de tus labios rojos Abre los brazos, tira los ojos Dame un besito de tus labios rojos Solo por quererte, por amarte y por besarte Solo por quererte, por amarte y por besarte Ay, 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 ay Nunca, pero nunca me abandoné el traigo Nunca, pero nunca, el valor es valido Música Nunca, pero nunca, el valor es valido Música Nunca, pero nunca, el valor es valido Música 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 Con dulces besos y deseos De tu cuerpo ardiente fui yo tu amor primero Pero aquel romance ha tenido Los sueños que soñamos se fumaron Promesas incumplidas en ganas escondidas Fueron el motivo por el cual nos separamos Y hoy somos dos amigos en la distancia y amargura De no poder tenerte a mi lado como ayer Decir en cuanto te amo, acariciar tu piel Sé que nunca más mi amor te olvidaré Tiro, 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 manos arriba Manos arriba, manos arriba Tiro, 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 manos arriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Le digo a ella, yo no la pude enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruyó una tierna amistad Yo sé que tú me encontré Lo que me pasó, pero a la sala de caos La regresó a la gente Una fruta suena conmigo era un rubor Yo sé que tú me encontré Yo sé que yo no hay quien va a dar Y yo me enamora Con lo que tengo ahora Si será cariñosa, que le quede y que me adora Yo sé que no me engaña, porque llama a toda hora Para sentir pronto, quiero hacer la misericordia Ella es la que me pudo enamorar Con mi mejor amigo se quedó Y todo mi ser entristeció Le digo a ella, yo no la pude enamorar Y en mi corazón triunfó el rencor Casi destruyó una tierna amistad One, two, three, four Yo mañana, si lo digo, que no la ama ya Le confieso, que en su sitio, ahora tú estás He leído con esa tradición, ejerce sobre mí He tratado de que de sus ojos, pero no he podido Sabes que tu amor recibirá mi porvenir No me importa esperar, porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana, sé muy bien, lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo, si me sabes confeder Mírame a los ojos, mira a ti, don niña Dime que me quieres, como la hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, mira a ti, don niña Dime que me quieres, como la hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos, mira a ti, don niña Tú ya estás, mi amor Aquí sigo los años de ti Y tú te vas, mi amor Dime que me siento y no te encuentro Y no puedo sacarte de mi mente Recuerdome que nada impreso Eso es como vivir, si pienso en ti en mi silencio Dime si es tu edad que a mi lado no quieres estar Porque soy arrepentido Dime si es tu edad que tú ya no me quieres amar Porque me siento solo Todo el día yo pienso en ti En donde estás, mi amor Aquí sigo pensando en ti Y tú te vas, mi amor Yo, 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 yo Tú no con mi piel, no te caso de final En donde este mundo no sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará En este mundo me vería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estará Es que Mi reina yo me desespero como mi corazón se acelera Ya no tengo tu presencia, no mi amor Te soñé aquí porque yo sin ti te juro no estaría feliz Quiero que me abraces en tus sueños de amor Ya me haces sentir tu calor En este mundo me vería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor toda mi alma Solo de pensar que un día no estarás Son tus ojitos los que me van a alumbrar Te colgué a la marcha, yo siento esa paz Le decí gracias a Dios porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque el pobre en la tele se derga de mí Y así querer enamorarnos Porque por eso está aquí que yo descubrí Lo que significa amarnos Y así pude entender que si estás aquí Es porque yo puedo lograrlo En este mundo me vería feliz Si no te tengo junto a mí Es que estoy llena de mucho dolor Toda mi alma Lo suelo de pensar Tu vida no estará Mi avión Hermano mío Vamos por las palmas arriba Vamos por las palmas arriba Y todas las manitos bien arriba haciendo palmas 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 Y todas las manitos bien arriba haciendo palmas 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 Si hasta ayer estábamos juntos Compartiendo el mismo hogar Parte de mi vida que ya no está Mi alma no me coquetará No hay con nada Se podrá llenar Salte de mi corazón Si es que es para vos Hermano mío Esta es tu canción De un abrazo necesito De alguien más que un amigo Hermano querido Salte de mi corazón Y es que es para vos Hermano mío Esta es tu canción De un abrazo necesito De alguien más que un amigo De vos Mi hermano querido No sabes lo que se daría Porque vuelvas conmigo Todavía no puedo explicar Que no estás acá Y el dolor que me hace llorar Sabiendo que no volverás Y hasta ayer estábamos juntos Compartiendo el mismo hogar Parte de mi vida que ya no está Mi alma no me coquetará No hay con nada Se podrá llenar Salte de mi corazón Salte de mi corazón Y es que es para vos Hermano mío Esta es tu canción De un abrazo necesito De alguien más que un amigo Hermano querido Salte de mi corazón Y es que es para vos Hermano mío Esta es tu canción De un abrazo necesito De alguien más que un amigo Hermano querido Vamos con las palmas De alguien más que un amigo Vamos con las palmas Vamos con las palmas Vamos con las palmas En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas así, y no pude comprender Que solo tenía, que tu voz siempre cortada Me pedía placer, y la tibieza de tus labios me hacía volar Sentado sobre mi cama, vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Pues quizás por ese beso, desde tu boca de miel te robé Y la tenida que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más hacia el sol Y encontrar en la noche eterna, donde te voy a enseñar Las buenas que yo tengo para amar ¡Mujer! Una mano viene arriba sin tu palma Una mano viene arriba sin tu palma Las manos por aquí, las manos por allá Las manos por aquí, las manos por allá Por allá, por allá, por allá Por el original Y ahora, por allá, por allá, por allá, por allá Yo te voy a correr, no voy a DJ a ti, no cumplo Hey, mañana avísame si acaso te demora Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio dorme por las tardes a solas Voy a ser de mía, voy a ver su parte toda Mañana dime si algún hombre te incomoda Va de verdad y que sepa que no estás sola Yo voy a dar a por ti, yo moriría por ti Yo me daría por ti, yo me daría por ti Yo lo que quiero es que salgas mi gata en la alcola Tienes de hostal, por favor, vengas a la cola Yo lo que quiero es que tú me demuestres Que eres una muchacha decente Y aunque en mi brazo llevo un tatuaje Dice la gente, que soy mañate pero con tu mente Hey, mañana avísame si acaso te demora Yo estaré esperándote a la misma hora En el colegio dorme por las tardes a solas Voy a ser de mía, voy a ver su parte toda Mañana dime si algún hombre te incomoda Va de verdad y que sepa que no estás sola Yo voy a dar a por ti, yo moriría por ti Yo me daría por ti, yo me daría por ti Yo lo que quiero es que llegue Para que fíjese, hermana Para mentirte como siempre a tu hermana De que vas para el cine mañana Un placer de verte en tu agua Ay, tú puedes que me enamoraste De a tus amigas de mí te contaste De a tu amigas de mí te contaste De a tu amigas de mi ser un cantante Una de vosajones, pero lo maté De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Sé que muy pronto de mí te olvidarás Para ti mi amor no vale nada O lo mejor separemos no De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Y para ti mi amor no vale nada O lo mejor separemos no De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás 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 Mi amor no vale nada, fue lo mejor, sepáremonos No me acuerdo como te esperé, me da igual que te quedes, no te vayas Porque amo a otra mujer, ella calma mi dolor Ahora tú me ves, a veces tira, pero ya es tarde, yo quiero más tu amor No me importa, todo lo que yo te da, no pensaste, no te vayas a vivir Yo te amo, te extraño, tú eres dueña de mi ser y de mi dolor Yo te amo, te extraño Yo te amo, te extraño, tú eres dueña de mi corazón Hace tiempo que yo, me muero por tu amor, tú eres la nena que a mí, me ha robado la calma Separarme de ti, es un gran error, si tú me dejas mi vida, se me escapa el alma Yo te amo, te extraño, tú eres dueña de mi corazón Yo te amo, te extraño, tú eres dueña de mi corazón Vale a mí El pacto te toca, el pacto te pega Te manda la cabeza Andres Uno, 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 dos, dos, tres, tres, tres Que de ti la actúa Sway, que sin tu amor me dejaste solo Sway, que sin tu amor me dejaste solo Ay, 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 que no duele, es saber que otro recente va a tenerte Ay, 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 que no duele, es saber que otro recente va a tenerte Vascula conmigo, conquiste duro, yo me encenderá, dulzura y te enfude de mi corazón Vascula conmigo, conquiste duro, yo me encenderá, dulzura y te enfude de mi corazón Antes de sin tu amor me dejaste solo, antes de sin tu amor me dejaste solo, antes de sin tu amor Antes de sin tu amor me dejaste solo, antes de sin tu amor me dejaste solo Ay, 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 que no duele, es saber que otro recente va a tenerte Ay, 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 que no duele, es saber que otro recente va a tenerte Vascula conmigo, conquiste duro, yo me encenderá, dulzura y te enfude de mi corazón Vascula conmigo, conquiste duro, yo me encenderá, dulzura y te enfude de mi corazón Solo triste sin tu amor me dejaste solo Solo triste sin tu amor me dejaste solo Sabes que un amor es solamente para ti Pero me haces ir pensando en eso de mi que soy yo A ti te mira o no Sabes que un amor es solamente para ti Pero me haces ir pensando en eso de mi que soy yo A ti te mira o no Ay, mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que un amor es solamente para ti Pero me haces ir pensando en eso de mi que soy yo A ti te mira o no Ay, ay, ay Sabes que un amor es solamente para ti Pero me haces ir pensando en eso de mi que soy yo A ti te mira o no Sabes que un amor es solamente para ti Pero me haces ir pensando en eso de mi que soy yo A ti te mira o no Ay, mi amor yo solo te quiero a ti Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti Sé que tú no quieres eso Entonces deja ya de pensar mal en mí Olvida tus pensamientos y piensa en las cosas que yo siento por ti Sabes que un amor es solamente para ti Pero me haces ir pensando en eso de mi que soy yo A ti te engano Ay, ay, ay Amando más Y hola, ay, ay A ti vas a cantar tanto con la Ay, ay, ay Para DOTDA zostaación por ti Se sabe tanto con el amor es solamente para ti Mar Está ba bien Amar Amar El amor es tan Y el amor es tan ¡Suscríbete! 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 El eslito, mi cuantitadito, en la rueda de cundido, en la rueda de ilusión Yo quiero ser, que te rompo mi corazón, para empezar a conquistarte con mi amor Quiero sentir, un cuerpo sin la situación, mucho bailar, eternamente la emoción Y bailar, y bailar, y bailar Llevar, llévarme contigo, quiero estar contigo, llévarme contigo, en la rueda de cundido, en la rueda de cundido ¡Vamos con las manos bien arriba! Y vamos con las manos bien arriba, con todas las palmas arriba Arriba, 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 arriba las manitos de todos Pop up the volume Hey eccá-te hacia aquí, por la noche mueve la cinturita viva con hoesta pollera En el meneo la levanta todito Ella bonita, baila mami y se menea Cuando se le va parando todita Ella tiene porque sabe que vivir Ella tiene un motor al destino Si un bombón es latino Este es un bombón suculento Con este bombón casamiento Dame un bombón y lo veo En el mundo es lo que Me parece un bombón insaciable Me cualco un bombón maticable Me cualco el bombón ¿Quién yo? Nourance No lectures No lectures No congress Agua hasta Agua 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 Ya hay en la toquita roja, cuando ya baila se roja Por pasar de la portería, ahora yo la mamá ¡Otra vez! ¡A la baile! ¡Otra vez! Ya hay en la toquita roja, cuando ya baila se roja Por pasar de la portería, ahora yo la mamá Si te hice una, si te me perviste la botella Todo eso se te interesa Si te hice una, si te hice una, si te me perviste la botella Todo eso se te interesa Devolverme, devolverme la botella Devolverme, devolverme la botella ¡Eh, mamá! ¡Decida a la pibita que me devuelva la botella! Que se vuelve, se vuelve la botella, va bajando, va bajando, se me pide de la boca Ella, se me envía, se me envía, va, 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 se me pide de la botella Que se vuelve, se me pide de la botella, va bajando, va bajando, se me pide de la boca Ella, se me envía, se me envía, va, 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 se me pide de la botella Y vamos con las palmas arriba, y vamos con las palmas arriba, con las palmas Esta es la cumbia de los trapos En el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos, dejamos el alma En el tablón Borracho, yo voy cantando, mis amigos voy festejando un tiempo más Loco, soy por mi trapo, sigo amarte por donde vas Porque la vuelta quiere votar Todos los cumbieros que les gustan la joda haciendo palmas Haciendo palmas Y todos los cumbieros que les gustan la joda haciendo palmas Haciendo palmas Con las 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 palmas Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Los pibes de la mano arriba, los pibes de la mano arriba Preparando las manos, con chachas le vamos a dar Preparando las manos, con chachas le vamos a dar Hoy las pibas quieren chachas Las pibas quieren chancha, las pibas quieren chancha Por la cola, bien, bien, gorda Las pibas quieren chancha, las pibas quieren chancha Y los pibes le vamos a dar Las pibas quieren chancha, las pibas quieren chancha Por la cola, bien, bien, gorda Las pibas quieren chancha, las pibas quieren chancha Y los pibes le van a botar, alza la mano y le van a botar Hoy las pibas tan chalpa, tan loca, quieren chacha por la cola Y los pibas te morra, maní que te quemó la mano a una flor de Te quemó la mano a una flor de Las pibas quieren chancha, las pibas quieren chancha por la cola, bien bien feol Las pibas quieren chancha, las pibas quieren chancha y los pibes le vamos a dar Las pibas quieren tacha, las pibas quieren tacha Por la cola y el fiebol Las pibas quieren tacha, las pibas quieren tacha Y las pibas le van a botar Al de las manos le van a botar DJ Gala Mix Y las pibas quieren tacha